Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. ¡Aleluya! Bendeciré al Señor a todas horas. No cesar mi boca de amarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. ¡Que se alegre su pueblo al escucharlo! Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. ¡Aleluya! ¡Proclamemos la grandeza del Señor! ¡Y alabemos todos juntos su poder! ¡Cuando acudí al Señor me hizo caso! ¡Y me libró de todos mis temores! ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya! Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los diga de todas sus angustias. ¡Haz la prueba y verás que bueno es el Señor! ¡Aleluya!